Muy bien, hemos dicho que el búfis clásico tiene staccato, o sea, esta composición se toca con ritmo definido y tiene staccato en estos acordes. Mira, el puntico es sobre la nota cuando la plica, que es esta, estas son las llamadas plica. Está hacia abajo, el puntico es sobre las notas para hacer staccato, para que esa nota quede marcada. Y si esta la plica hacia arriba, en este caso, esta la plica hacia arriba, el puntico de staccato se pone debajo de la nota. Listo, muy bien, practiquemos entonces de nuevo búfis clásico, en tonalidad de sol mayor, muy bien. Listo, muy bien. Listo, muy bien. Compás 13 Compás 13 14 15 Compás 16 15 16 15 16 16 16 16 17 17 18 20 20 22 ¡Gracias! Compás 13 en adelante. Compás 13. Otra vez, repasarlo con ritmo definitivo. Mezzo forte MF. Repetimos de nuevo. MF. Repetimos de nuevo. De nuevo, desde el primer compás hasta el 16. MF. Compás 7. Perdón. Perdón. MF. 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 los sacatos que hay en esta pieza musical, en los acordes para mano izquierda y algunos de mano derecha. Repitamos más de lento. Comparte 5 1, 2, 3 el compás 16 tiene staccato en la nota sol también tiene staccato otra vez 1, 2, 3 2, 3 2, 3 3 4 5 5 6 6 7 7 8 9 11 12 14 15 15 15 16 16